En Santa Cruz la policía y la fiscalía continúan investigando el asesinato del piloto veniano Pablo Suárez, que supuestamente fue victimado por el sicario Oscar Andrés Ávila, y gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia, permitieron identificar a los sicarios que iban en una motocicleta, además detectaron que otro vehículo perseguía al piloto veniano. La dueña de este motorizado fue aprendida. Se ha podido ver que el vehículo, una vagoneta ploma, una vagoneta runner ploma, hacía seguimiento el día de los hechos al vehículo de la persona que ha sido acribillada ese día. Entonces, ante esos hechos es que se ha procedido a investigar, a indagar quién sería el propietario de este vehículo, entonces, así de que, ante la evidencia, ante esos indicios que han sido colectados por el Ministerio Público y por la Policía, es que se ha emitido orden de aprehensión contra las propietarias de este vehículo, así también se ha emitido orden de aprehensión contra dos personas que tienen directa participación con los hechos. Sabrán ustedes, se ha informado también de que se ha secuestrado la motocicleta, se ha secuestrado el casco, se ha secuestrado una serie de elementos que vienen a fortalecer la investigación y en función a ello es que se han emitido los requerimientos correspondientes.